Vamos a reflexionar, y este es un poquito de reflexión. De los descendientes de Adán y Eva se manifestaron tres grupos o tres grandes grupos. A lo largo del estudio de la Biblia encontré eso, tres grandes grupos. Igual que los descendientes de Noé, continuó con los tres grandes grupos. Y hoy día también existen los tres grandes grupos. ¿Cuál de ellos será? Ya, muy bien, vamos a conocerlo. Los que buscaron su propio camino, dejaron las cosas divinas, dejaron y se fueron, ¿qué cosa? A vivir su propia vida. Y buscaron sus propios dioses, buscaron sus propias dietas, buscaron su propia manera de, ¿de qué? De apaciguar, ¿qué cosa? Su conciencia, ¿de qué? Del efecto postraumático de lo que había sucedido de Adán. Y nosotros también tenemos, por si acaso. No vamos a decir, ah, se fue miles de años. No, seguimos con ese mismo efecto postraumático de la pérdida, ¿de qué? Del Edén. ¿Ya? Entonces, este grupo se fue. Y después, los que siguieron los principios divinos, o por si acaso, los caminos de Dios, están divididos en dos. Los que siguen solo de boca, sí señor, yo te amo, te quiero, te estimo mucho. ¿Y quién más? Y los que siguen de corazón. Los que se apartaron de los principios divinos del pueblo de Israel antiguo, Jesús dijo que existían y existirán, ¿qué cosa? Dos grupos, ¿quiénes? Y que iban a crecer juntos. Es lo mismo que he encontrado acá. Los que tomaron su propio, de los descendientes de Adán, lleva, tomaron su propio camino y se fueron, ¿qué cosa? Tras otros dioses, tras otras dietas, todo. Y bueno, se fueron por ahí. Y también existía, ¿qué cosa? Entonces, los que, los que le siguen, están dentro del pueblo, andan juntos, pero solamente andan. ¿Y qué dijo Jesús acerca? ¡Ah! Solamente, ¿qué dice el Señor acerca de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Tu boca, habla, tu boca esto, pero tu corazón está lejos de mí. Y otro grupo son, estos tiempos, de los descendientes que dan que somos nosotros, existen millones de personas que se apartaron con sus propios divinos, ¿o no? O todos somos iguales, todos tenemos el mismo Dios, no. Y los seguidores de Cristo de los últimos tiempos se dividen en fríos y calientes, ¿o no es así? ¿Está escrito eso? Sí. ¿Está escrito esto? ¿Y estos también? Sí. Este pueblo de labios me honra. ¿Está escrito o no? Este pueblo de labios me honra. ¿Más su? Así es, así es. Y la pregunta es, ¿dónde estamos? Existen tres grandes grupos de fermentaciones. De la masa líquida, la masa homogénea o la masa muy líquida. O sea, líquida, similíquida y normal. La estudiamos. Existen los tres. Existen los tres grandes grupos de fermentaciones. La fermentación alcohólica, la fermentación propiónica y la butírica, que son las más comunes. Existen tantos grupos. Existen mente, cuerpo y espíritu. Ya tres, tres y tres y tres. Y existen tres grandes grupos en la humanidad. Los que siguen sus principios. Los que están de boca y los de corazón, los cizañas, los trigos, no sabemos. Yo también pongo eso las cizañas. No estoy juzgando a nadie. Simplemente tengo que reflexionar de acuesto. Y puede ser frío o caliente. O los fríos, calientes, el tibio. Así es. Entonces, eso he visto, digamos, a lo largo de esto. Y esto lo voy a graficar de esta manera. Muy bien. El seguidor de corazón. Dios le dio su esperanza. Y cuando hay esperanza no hay miedo. Pero para que esa esperanza sea acorde en el caminar de la vida, influye Kikos, la dieta. No puedes tener esperanza con una dieta que desactive Kikos. Lóbulo frontal. No puede haber. Entonces, ahí se convierte de corazón o de palabra. Así es. Bien, entonces, una persona, entonces, Adán lleva, tuvo Kikos confianza en su Creador. Y para tener confianza, ¿qué tenía que hacer? Guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y ante esto, Dios mismo le dijo que había Kikos. Con el sudor de tu rostro comerás cardos y espinas. O sea, que nos avisó lo que iba a pasar. Pero andarás feliz conmigo. Yo te acompañaré. Y cuanto más dificultades, acude a mí porque saltarás. O sea, que nadie, no nos dice que todo va a ser alfombras. No hay. Y cuanto más dificultades se presenta, ¿qué debemos decir? Gracias, pues. Gracias, más bien que se presente. Porque voy a crecer, voy a saltar. Y ahí, por eso es que cuando a las personas les digo, tienes una enfermedad terminal, me voy a morir mañana. Alégrate, salta. Sé feliz, conténtate. Porque es una oportunidad de qué. Conocer al Dios. Dos. Pasar. Tres. Ser testimonio. Esa es la enfermedad. Es una bendición. Muy bien. Entonces, eso le dijo. Entonces, ¿y qué más? Ten, Kikos. Tus sueños para llegar a dónde. Esto. Y cuando el hombre mira y la pareja mira aquello común, ¿qué va a pasar? Ah, sí, mira. Andan juntos. Confiando en Dios, guardando sus mandamientos, ya no va a tener, Kikos. Todo esto se va a superar. Entonces, ¿qué va a pasar? Edificará una vida de crecimiento en espíritu, en salud y en bienes materiales. ¿Y qué va a suceder con el efecto postraumático? ¿Qué va a pasar? No añadirá más carga de peso para no estar sufriendo más. No añadirá más. Porque si añade más, ¿qué va a pasar? No va a poder, pues. Entonces, ambos. Tendríamos siempre el recuerdo del fruto prohibido. ¿Pero qué va a pasar? No vamos a aumentar más transgresiones y, por lo tanto, andaremos, ¿qué cosa? Feliz y en paz. Y no quejándonos por culpa de Adán, estoy sufriendo. Señor, y mi gen está ya demostrado que yo voy a ser adúltero. Así que esposa, ya sabes, pues ya tengo que hacerlo. Eso no va a suceder. ¿Ya ves? Entonces, ¿va a tener qué cosa? Es una vida de crecimiento, de crecimiento. Entonces, vamos a conocer esta parte que le hemos dado. El que guarda los manimientos, su nivel del estrés postraumático, ¿qué va a pasar? Va a ser, ¿va a ser qué cosa? ¿Vamos a olvidarlo? No, pero no va a ser qué cosa. Motivo para desanimarme hacia mi futuro. ¿Qué más? No voy a tener el trastorno de conducta alimenticia. Y si no voy a tener un trastorno de conducta en mi sangre, ¿cómo va a estar? Correcto. Y si mi sangre está correcta, ¿qué voy a hacer? Temperante. Y después, no tendré trastornos de personalidad. No voy a ser un esquizoide, no voy a ser un... No digo esquizorbénico porque estas son enfermedades. No voy a ser, ¿qué cosa? No voy a ser un histriónico, no voy a ser un errático. No voy a ser, pues. Voy a ser, ¿qué cosa? ¿Qué voy a ser? Voy a ser ecuánime, paz. Voy a tener, voy a ser el timón de mis emociones, yo lo voy a llevar. Eso nos explicó el doctor en la mañana. Tú eres el control que llevas. Tú eres el que manejas tu vida. No que las dificultades manejen a ti. Eso es. Y por lo tanto, ante las circunstancias, ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a reaccionar como un esquizoide? ¿Vas a reaccionar como un... ¿Cómo un dependiente? ¿Como un borderline? No, pues. Eso es. Ahí está. Entonces, este es... Entonces, ahí dice, ahí confundimos muchas veces, ¿no? Entonces, aquí viene. No habrá trastorno de conducta alimenticia. Y el trastorno del estrés por mandatil, ¿cómo se va a poder aplacar? ¿Cómo? Cuando hay sueños y el sueño celestial. Eso es. Por eso les pregunté al comienzo, ¿cuál es tu canal terrenal? O en otras palabras, ¿cómo? ¿Cómo te ves a los 90 años? ¿Cómo te ves? Si uno se ve como te ves a los 98, encontrarás la pareja perfecta y no habrá divorcios. Pero si el hombre no sabe cómo se ve a los 90 años, se casará y a los seis meses estará divorciándose. O a los dos años, o serán frustrados ambos. ¿Cómo te ves a los 90 años? Por eso los jóvenes, cuando les doy estas charlas, enamoramiento y su muñazgo que ellos vienen corriendo, lo primero me escriben, ¿cómo se ven a los 90 años si les recibo? Y veo, pues, que no hay esa cultura de soñar. Y cuando se casan, se encuentran por emoción, vienen los hijos, vienen esto y están frustrados. Porque no tienen, ¿qué cosa? Mañana. Y esos son los hombres sin mañana. ¿Y los hijos cómo crecen? Sin mañana. Y veremos los clásicos, la rebeldía. Muy bien, entonces, esto es los seguidores de? El seguidor de? Corazón. Esto es el seguidor de corazón. Vamos a ver el otro. Los que se apartaron y los seguidores de boca o la cizaña o los tibios. Así está explicado en la palabra de Dios. Dos, los que se apartaron y buscaron sus propias complacencias. Dos, los que me dicen que me aman de boca, más su corazón. Y también se llama, ¿qué cosa? Los tibios que vamos a ser vomitados. Uy, está escrito. Entonces, no guardan los mandamientos en su corazón. Por lo tanto, ¿qué pasa? Viven con miedo, viven con descomienzo. Tienen miedo, ¿qué cosa? A los peligros. Tienen miedos a los problemas. Tienen miedo a las dificultades. Incrementan, ¿qué cosa? El trastorno del estrés postraumático. ¿Y qué más? ¿Dónde se van a consolar? En comer, en el comer, ahí se viene el consuelo. ¿Y la vida cómo es? ¿Cómo es su vida? De tumbo en tumbo. Vida de tumbo en tumbo. Entonces, ahí está. ¿Qué ha sucedido acá? ¿Qué ha sucedido con el trastorno del estrés postraumático? Hacia transgresiones, transgresiones, se ha incrementado en ambos. Pregunta, ¿esta persona va a ser ecuánime? ¿Cómo será su reacción? Diferente. Hay varias reacciones. Entonces, ¿qué pasa? Vive con miedo, vive con temor. ¿Tiene miedo qué cosa? Las cargas, las cosas furcitas. ¿Tiene miedo, dificultades? ¿No hace qué cosa? ¿Al mundo qué hace? ¿Lo ve cómo? Con miedo. Temor. No, no voy a estudiar. Será difícil. No, ¿cómo voy a cambiar de dieta? Qué difícil. No. Si yo le doy mi hijo así, ¿qué le voy a dar? No, 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 no. ¿Por qué? Porque la parte frontal, ¿qué pasa? Está desactivada. Y ahí viene esto. Ahí está. Todo es defectos. ¿Llega a dónde? Acá. Esto aumenta. ¿Y qué viene esto? ¿Aumenta qué cosa? Las trastornos. ¿Y qué viene? ¿A dónde se refugia? Así es. Y de acá toma dos caminos. ¿Qué va a buscar? El alcoholismo y el consumo rico de sales. ¿Y cuáles son sales? Las chatarras. Así. ¿Y qué afecta? A ver, acá vamos a estar, el doctor está presente. ¿Qué afecta a los sales? Ah, no, el doctor explicó hoy en la mañana. A los que han estado presentes. ¿Qué afecta a las sales? ¿Qué afecta a las chatarras? Aquí. ¿Cómo se llama? Cuatro palabras, dijo. Le voy a ayudar uno. G. Ya escuché por ahí. Gaba. Eso afecta, pues ya ves. Por eso digo. Ya. El gaba. Afecta, ves todo. Ya, entonces vamos a conocer acá. Vida sin ley o cumplimiento a medias. Vida sin ley o cumplimiento a medias. Están acá juntos los dos. El que se apartó con al medias están juntos. Ya solamente queda uno, dos grupos nada más. Los buenos y los malos. Los de la derecha, los de la izquierda. Las ovejitas y los cabritos. Así, eso explica la Biblia. Bien. Entonces, la vida sin ley. Aumenta, ¿qué cosa? Hemos visto los trastornos. ¿Y qué va a pasar con la sangre? ¿Cómo está? ¿Y qué pasa cuando la persona está con miedo? ¿Qué sube? La glucosa número uno. Dos. ¿Qué pasa con el sistema límbico? Mira, ha sido por eso en la mañana. Hablo perfecto. A ver, claro. Los que no han estado, bueno, perdonados. Pero los que están aquí, han escuchado, no está. Perdón. Porque los hablé acá. Hoy día en la mañana el reforzamiento. Y hoy día ya debemos estar dominando. ¿Qué pasa con el sistema límbico? ¿Qué pasa con el sistema límbico? ¿Qué pasa con el sistema límbico? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Los trastornos de personalidad. Se vuelven, ¿qué cosa? Excéntricos. Se vuelven erráticos. Se vuelven temerosos. Y la psicología moderna sacó estos tres grandes grupos. Y luego están divididos en diez. Tres por acá, tres por acá. Ahí está. Y a eso le llamamos carácter. Ese es tu carácter. Ese no es el carácter. Esos son, ¿qué cosa? Trastornos de qué? Trastornos de personalidad. No es tu carácter. No es eso. Es su carácter. Por eso reacciono así. Por ese... Ese es su carácter. Ese no es su carácter. Ese es, ¿qué cosa? Su trastorno de personalidad. Eso es. Ah, no, mi hijito, es así. Ese es su carácter. No. Ese es su trastorno de personalidad con lo que tiene. Ella corresponde así. Ese es tu trastorno. Ese es trastorno. Que la sociedad lo considera, ¿qué cosa? Normal. Normal. Y así somos. Si nosotros tenemos a casa, acá tenemos. Uno de estos. Pero bienaventurados los que no tenemos ya eso. Bienaventurados los que vamos en ese camino, ¿qué cosa? A la ecuanimidad. Eso es. Entonces, ¿y qué viene acá? El efecto postraumático hace, ¿qué cosa? Que sea, ¿qué cosa? Intemperante. Porque su vida está con miedo. Y por lo tanto, ¿qué tiene? El trastorno en conducta alimenticia. Eso es lo que he observado. Y en la cual, el que habla, estoy tratando de salir de acá. Estoy tratando de salir de acá. Sí. Estoy tratando de salir de acá. Y lamentablemente, pues, ¿esto qué es? Como arenas del mar. Como arenas del mar. Y por lo tanto, ¿qué cosa? Ellos dominan. Y son pocos los que se animan de la gente que anda así. Ir contra esto. Empujar. ¿Es difícil? Sí, ustedes lo saben. ¿Es fácil? ¿Es fácil, señor? ¿A partir de ahora voy a tener equilibrio? ¿Qué te dice tu esposo primero? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde me he sacado? El otro dice, ¿tiene verdad científica? ¿Dónde está? ¿Cuántos ratones han muerto o han vido? ¿Dónde está? Los estudios científicos. ¿Tú eres el único? ¿Otro estudio por allá? Ah, no, no, no. Porque ellos que vienen. Ellos son más, pues. Ahí son más. Entonces, tenemos que salir de eso. Pero hay una bendición para salir rápido. Para que todos te abren la puerta. ¿Cuál es eso? Si estás todos vienen acá. Y tú vas a voltear. Lo que llevas ahí, ¡bum! ¿Qué es lo que te hace voltear? ¿Qué es lo que te hace voltear? ¿Qué cosa? La enfermedad. La enfermedad. Entonces, ¿qué pasa a este grupo? ¿Qué dicen? Dice, hazlo. Ahí comienzas a caminar. Y te da la oportunidad. Cuando estás enfermo. Ah, sí, sí. Tú no tomes. Tú sí, sí. ¿Te cuidan o no? ¿O no es así? Pero, Juan. Entonces, por eso le digo. La enfermedad se ha convertido en una bendición. ¿Para qué? Para que la salida de andar contra la corriente. Dice, ¿qué cosa? Fácil. Y como te ven mejorando. ¿Qué dice? El que está caminando así. Y tú estás en así. ¿Qué te ha pasado? Ah, esto he hecho, hecho. Hoy te has mejorado, ¿no? Te dice atrás. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Hacer que vean que estamos cambiando. Y que nos sigan. No decirle, cambia, cambia, cambia. Eso no. Nosotros tenemos que arrastrar. Y te vamos. Entonces, ya no somos uno. Ya no somos dos. Y de regalo, ¿qué viene? La gran bendición de Dios. Y la tierra, prometida. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad. Muy bien. Eso es lo que he observado a lo largo de estos años en este ministerio que le llamo. He encontrado esto. Esto nos toca. Esto todo se estudia. Esto se estudia por años, por años. Estamos dando vuelta acá. Por si acaso este cuadro recién empieza. Este cuadro se va a hacer más grande. En la medida que vamos avanzando más, poco a poco vamos conociendo este cuadro. Se estudia psicología, ¿dónde se trata? Acá no más. ¿Se llega acá? Ahora sí ya. Ahora recién se ha dado énfasis. En los primeros libros del manual del ECM no estaba el trastorno de conducta alimenticia. No estaba en los libros. Y por lo tanto cuando me escuchaban hablar, ¿qué me decían? ¿Qué decían? Está hablando. El fanático religioso. Pero vuelvo a repetirles. Dios nunca abandona. Muchos hombres son llamados y escriben. Y hoy día tenemos a la luz. Entonces, el manual del ECM 5, 6. Ahí está ya. Trastorno de conducta alimenticia. ¿En qué se caracteriza? Comer comida que no tiene valor nutricional. ¿Ves? Y como acá son bastante los negocios proliferamos. Los negocios proliferan. Todo esto se crece en este sentido. Muy bien. Entonces, eso quería transmitirle una reflexión en nuestras vidas. que no solamente es aprender la fórmula. Señor Nímer, ¿cómo estoy? No. Me gusta enseñar a pescar. Que cada enfermo aprenda a pescar. No que le dé un pescado. ¿Y después qué? Aprender. Aprender. A una señora le dije ayer, mi señor Nímer, por favor, quiero que me atiendas. Y ya le digo, con una condición. ¿Qué alimento está en la derecha y qué alimento está en la izquierda? ¿Cómo es eso? Sí, ese es tu trabajo. Si tú no buscas, no te voy a atender. En la mañana me dice, ya sé, ya sé. ¿Qué está en el lado izquierdo? Ah, hoy verduras. Ah. Entonces, ¿ya el señor me va a atender? Sí. Eso tenemos que... Y con eso, suficiente. Para que buena, ¿qué cosa? A pescar. Bien. Sí, es bueno aprender a pescar, no recibir pescaditos. Muy bien. Entonces, con esta, digamos, vamos a conocer la sangre. Vamos a conocer, muy importante, si conocemos la sangre, conocemos todo. Ese es el desafío. Porque en la sangre está, ¿qué cosa? La vida. Entonces, ese es el trabajo que debemos hacer. Conocer la sangre. Tenemos que conocer la sangre. Tenemos que aprender, ¿a qué? Predicción, prevención en tiempos actuales. Para no llegar al hospital demasiado tarde. Para evitar una heredad hematológica incurable. Para no ser presa fácil de las bacterias intrahospitalarias. Para muchos, el hospital es su... Contaminación. Se va, me voy a morir. Pum, entra y... Ya estas bacterias se han puesto muy resistentes. ¿Cómo se llaman esas bacterias? Multidrogo resistentes. Ya no... Tú llegas semisano. Por algo tan sencillo. Ingresa y ya no sales. Para eso tenemos que aprender a predecir y prevención en tiempos actuales. ¿Y para qué más? Un poquito de profecía. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene de aquí en adelante? 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Qué no se nos viene? Las grandes plagas que están guardadas. ¿Dónde? ¿Qué se llama? Las grandes plagas por enfermedades zoonóticas. ¿Y qué dice la Biblia? Las plagas de Egipto. Os enviaré. Ya que con tu enfermedad no me hiciste caso. Ya que estando así no me hiciste caso. Ya que no me hiciste nada con caso. Pues ahora te vendrán enfermedades difíciles y dudaderas. Y no habrá cura. Eso se viene. ¿Y ya nos está avisando o no? ¿Ya nos avisó o no? De vez en cuando se presenta brotes de qué? Del dengue. ¿Brotes más de qué? Del zika. ¿Brotes de qué más? ¡Ay! La chingin cunculla. ¿Qué más? El cólera. ¿Qué más? El más temible que vino y nos sacudió. El ébola. ¿Y qué están guardadas más ahí? ¿Qué están guardadas? Conocidas ya. Está el malbur. Está la fiebre de. No, la fiebre de María. Otras más durables y más temerosas. No, eso ya, eso ya pasó, es la vaca loca, ¿no? Mucho más difícil. Una, la siguiente, después del ébola viene, ¿qué cosa? El malbur. Después de eso obtiene la fiebre del, no sé si es del nilo, la fiebre. Hace una vez, hay siete, terribles. Esto del cólera, del chingin cunculla, ese es cosquillita, ese no es nada. Ese es un dolorcito chiquito. Pero lo que se viene, sí, escrito está, y no lo estoy alarmando, escrito está en la Biblia. Se vienen tiempos difíciles. Eso es por el lado zoonótico. ¿Y por el otro lado, cuáles son? Los terremotos, los huracanes, así es, ya se viene. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en ese tiempo? Imagínate, estamos flacos, con hemoglobina abajo, un terremoto, no hay comida, no hay nada. Te mueres. Entonces, tenemos que estar, ¿qué cosa? Fuertes. Eso es, eso es la razón de la prevención. Levíticos 17 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y por lo tanto, ahí es el interés que tenemos, darle un énfasis, ¿cómo cuidar mi sangre? ¿Cómo comer un carne? Un poco de, es un tipo de tejido conjuntivo especializado con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida que incluye los eritrocitos o glóbulos rojos. Los leucocitos, glóbulos blancos. Las plaquetas y una fase líquida llamaba plasma. Eso es lo que es la sangre. Los eritrocitos, glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos. Y cada uno aprenderá lo que más es fácil para su, o para repetir, ¿ya? Eritrocitos, para algunos, para otros también es más fácil, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Todos, sus plaquetas, cada uno lo va a aprender la manera más fácil, ya, para conocer la sangre. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener un énfasis, porque todo lo que comemos y se fermenta, ¿dónde se va a manifestar? En la sangre. Todo lo que comemos, ¿cómo comemos? ¿Cómo lo combinamos? ¿Dónde se va a dar resultado? En la sangre. Y aquí vamos a aprender, ver, si como líquido, semilíquido, muy sólido, no sólido. Acá con esto despejamos todo, ¿cómo comes? Vamos a ver la sangre. Ayer, recuerdo, ayer se manifestó un poco de confusión. Que está líquido, dice, acá, que está muy seco acá. Y yo le decía, no, se tenga calma, busquen lo que más conviene. Pero, ¿cómo van a saberlo eso? ¿Cómo lo puedes comprobar? Lo que estás haciendo, ¿está correcto o incorrecto? ¿Cómo? Con un hemograma. Esa es la respuesta. Que yo como líquido, perfecto por su constitución genética, el líquido era bien. ¿Pero todos somos iguales? No, pues. Cada uno tiene que buscar, ¿qué cosa? Lo que más le conviene, pero el resultado debe ser, ¿qué cosa? Una buena sangre. Allí vamos a comprobar si tu estilo, mi estilo, el estilo del vecino, ¿cuál está mal o bien? ¿Cómo se comprueba? Con una buena sangre. Eso es lo que vamos a comprobar. Porque recuerda ayer, no, que yo quiero muy líquido, que por acaricia el líquido, pero ¿cómo está tu sangre? ¿Cómo está tu sangre? Eso demuestra lo que estás comiendo, está bueno o malo, si está muy líquido o muy sólido, si está bien combinado o mal combinado. Eso nos tiene que enseñar, ¿quién? Las palabras, los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Mi análisis de sangre. Y con eso terminó la discusión. Porque si no, Dios dice, no, que a mí cae bien, que en mi país no hay esto, que en el otro país vamos a ir en eso. Lo que debe hablar, ¿qué cosa es? Muy bien, señor, yo como así, puro caldo, sopas, mira que estoy con esto, eso se habla. Con un escrito, está. Eso tenemos que aprender. Y por eso tenemos que aprender a conocer, ¿qué cosa? La sangre. Y es fácil. Es fácil. Nada más. ¿Cuántos brazos tienen? Dos cositas, nomás tenemos que aprender. Es fácil. Realmente es fácil. Y cuando estudié histología, el tejido de la sangre, oh, es fácil. Contener la sangre. Exámenes de histología, eso sí es difícil, porque tenía que aprender nombres. Eso sí es difícil. Pero es fácil cuidar una buena sangre. Pero estudiarlo es más bien difícil. Ya los que han estudiado medicina saben cuando, o los que han estudiado farmacología o han estudiado nutrición, saben que la sangre es difícil estudiar. Pero su aplicación, todo resumido, eso está en dos palanquitas, como nuestra mano. Eso lo he encontrado yo. Dos cosas, nada más. Entonces digo, ah, señor, nunca has hecho la cosa imposible para vivir sano. Fácil. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos que tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma. Ya, esos cuatro. Eso es, vamos a probar. Bien, aquí hay una fotografía. Yo sé que lo han visto, pero de todas maneras, recordar, es muy benéfico. Ahí está. Esta cosita redondita, linda y hermosa, se llama eritrocito. Esos son los glóbulos rojos. ¿Y qué más? ¿Qué ven esta bolita linda y hermosa? Los glóbulos blancos. Esta plaquita amarillita, plaqueta. ¿Ya? Y este líquido que está por acá, plasma. Muy bien, eso es con lo que está formado. El recuento sanguíneo o hemograma es un análisis de sangre común que se permite evaluar tres tipos principales de células sanguíneas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya se está qué cosa? ¿Ya se está? Simplificando. Acá teníamos muchas cosas que hacer y si lo vemos la figura, más cosas que hacer. ¿Qué tejido acá? ¿Qué tejido acá? Todo es bueno saberlo, sí. Pero para efectos prácticos vamos a aprender. Ya se va reduciendo ya. De acá de cuatro a tres. Muy bien. Entonces, acá está, ¿qué cosa? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, la plaqueta, el plasma, leucocitos. ¿Y qué más? El hierrocérico, transferrina, saturación de transferrina. ¿Esto ya para qué es? Para conocimiento. Si estás comiendo bien tu hierro, te falta hierro, está saturado, no está insaturado. ¿Por qué razón, digamos, pues esto? Es que aquí ocurren las grandes ironías de la vida. Existe alteración de un componente de acá, que lo vamos a estudiar después. ¿Qué pasa? Cuando ese componente se eleva, la persona baja su hemoglobina. Cuando ese componente se eleva, ¿qué he dicho? Bájale. ¿Y la desesperación qué hace? Uy, se está bajando la hemoglobina. ¿Y tenemos que darle qué cosa? Hierro. Toma hierro una semana bien. La segunda vez, más bajo la hemoglobina, más hierro, más infecciones, más hierro, más baja la hemoglobina y se murió. Para eso, esto nos va a ayudar. El hierro cérico, la transferrina y la saturación. ¿Y qué es la transferrina? Porque si ya no lo vamos a ver. La transferrina es, vamos a ver, para entender. Así, muy práctica y sencilla. Ya, o transportina, transferrina. Ustedes llaman, nosotros en mi país le llamo bus, donde todas las personas suben, se sienten y viajan. ¿Acá cómo le llaman? Autobús. Diferentes. Porque incluso me dicen, ahí está la burra. ¿No está la burra? ¿Qué la burra? Y no la entendía, pues. Ahí en Taxco. Cuando estaba en Taxco, el señor me dice, ahí, estamos esperando al guía. Hoy no viene el guía, no viene. No, ya viene la burra. ¿Burra? ¿Dónde veo? Y se para un Volkswagen de 10 pasajeros y baja el guía. Bueno, no tengo esa costumbre, pues no, de eso es lo que le llaman la burra, eso, ¿no? En mi país se llama combi. Y ustedes no lo van a entender, combi, ¿no? Entonces vamos a poner en orden. ¿Cómo se llama? Autobús, ya. Este autobús son 30 pasajeros. Suben los 30 pasajeros y se va. Ya. ¿Se ha quedado algún pasajero? No, pues, porque eran 30 pasajeros. Ya. Esa misma imagen la voy a hacer acerca del hierro. Entonces, en estos momentos se presentan 40 pasajeros. ¿Qué pasa? Se sientan y ¿cuántos quedan? 10. ¿Cuántos se quedan? Luego, ahí está esperando 10. Se presentan 35 y el bus se va. ¿Cuántos se quedan? 5. 15. Ya ves, matemáticas, cero. Si en la primera quedaron 10. Y ahora, 5 más, 5. Entonces, 15. Ya. Ahora les explico así. Cuando nosotros consumimos el hierro en forma equilibrada, es igual que el bus que se va completo. Ya. Cuando consumimos el hierro en forma equilibrada, ¿qué va a pasar? La transferrina o transportina va a ir completo. ¿Y se ha quedado alguien o no? No. Si consumo exceso de hierro, ¿qué va a pasar? Se llena, sigue el autobús, sigue la transportina, lleva, reparte a todo. ¿Y qué pasó? Se quedaron. Eso se convierte en el hierro libre. Eso daña a todos los cuerpos. Eso se le conoce también como radicales libres que mata a las células. Le he explicado la forma más sencilla. ¿Me han entendido qué es la transportina? Ya. Y para ese examen, esto sirve la transferrina, para saber si está llevando todos nuestros niveles de hierro a distribución para que haga su proceso del hierro. ¿Y cuánto queda? Eso se llama. Entonces, eso vamos a conocerlo en forma sencilla y práctica. El otro es la saturación, ya para ver la cantidad sobrante o deficitaria. Esos son exámenes que ayudan. Esos ya son estudios profundos. ¿Para qué? Para los anémicos, los leucémicos, todo se hace este seguimiento. Entonces, ya aprendieron. Si como mucho hierro, ¿qué va a pasar? Saturación elevada y voy a sufrir enfermedades dificilísimas en mi sangre. Así es. Si hay poco hierro, va a haber también déficit de esto. ¿Qué va a pasar si hay todo hierro? Voy a ser anémico, pues. Existen anemias por exceso de hierro y por déficit de hierro. Repito. Existen anemias por exceso de hierro y por déficit de hierro. Así es. Ah, vamos a ir, todavía no te desesperes, ten calma. Ya, muy bien. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman estos? Los glóbulos rojos o eritrocitos. ¡Qué lindos, qué hermosos! Mi trabajo es mantenerlo, ¿qué cosa? Redondito, lindo, hermoso. Muy bien. Ahí están. ¿Cómo se llaman? Ahí están los glóbulos rojos. El recuento de glóbulos rojos, la medición de la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, el volumen medio de glóbulos rojos, nos proporciona información acerca de los glóbulos rojos, dan vuelta y vuelta, que transportan oxígeno desde los pulmones hacia el resto del organismo. Estos niveles suelen medirse para detectar, ¿qué cosa? La anemia, una afección común que se presenta cuando el organismo no tiene suficiente, ¿qué cosa? Glóbulos rojos. Esos son los glóbulos rojos. Me salté. Ahí está. Y aquí está, pues, este lindo y hermoso, tiene sus proteínas. Nuestro trabajo es, ¿qué cosa? Suministrar todos estos compuestos para tener, ¿qué cosa? Un lindo y hermoso glóbulos rojos. Y de un solo tamañito, yo no veo acá grande, chiquito, mi trabajo es mantenerlo, chicos, uniformes. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es suministrarle nutrientes para que esté como, no redondito así. Ese es el trabajo nuestro. Todos los días, desayuno, almuerzo, y no deformarlo, nada más. El trabajo es mantenerlo que esté redondito. Nada más. Ese es nuestro trabajo. Mantenerlo hermoso. Para saber este nivel de tamaño, existe, ¿qué cosa? Un examen para saber si está bien su tamaño. Si está redondito, ¿no? Existe, ¿qué cosa? Examen. No estamos abandonados. Existe. Existe. Ya. El tamaño por medio de los glóbulos rojos, ¿cómo se mide? ¿Cómo lo dice? Se llama BCM. La cantidad de hemoglobina por glóbulos, HCM. La cantidad de hemoglobina relativa al tamaño de la célula, concentración de hemoglobina por los glóbulos, se llama el examen CHCM. La amplitud o distribución ericiotaria o glóbulos rojos, se llama ADOIDORDW. Es una medida de la variación en el volumen de los glóbulos rojos y aparece junto a otros índices ericiotarios, en un examen estándar. Tarea. Todos abrieron su examen. Yo sé que muchos de ustedes tienen, porque me están haciendo, diciendo, señor Nímero, atiéndeme, por favor, atiéndeme, por favor, aquí está mi clínica. Ahora abran su examen y busquen si está o no esto, porque este es un taller. Todos van a sacar su, o todos los que tienen, y si no, el día de mañana se prestan, porque el día de mañana ya vamos a entrar a los otros exámenes más. Todos tienen que conocer. Todos. Yo sé que tienen todos. ¿Ya? Entonces, ¿están allí o no? A ver, ¿están allí? Y después vamos a hacer unos talleres, porque acá tenemos un excelente informático que vamos a hacer, y vamos a poner, y vamos a sacar reflejado, pero sin nombres, por supuesto, varios exámenes aquí. y lo vamos a sacar todavía. Así que, señor Nímer, atiéndeme, me va a servir para la clase. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya, todos tienen, todos tienen el BCM, están en sus exámenes el volumen corpuscular medio, ¿están? El BCM, o puede decir volumen corpuscular medio. ¿Están como en el BCM? No, tiene que ser BCM. ¿Está? Sí, señorita. ¿Ya lo encontraron? Buscándola, ya harás, buscándola, ya harás, ya, ya lo tienen. Por ahí todos ya encontraron. Quiero todo, ahora sí vamos a andar juntos, ya, ahora vamos a conocer. ¿Recuerdas que les he dicho, vamos a… ¿El hemograma? Pero búsquelo, búsquelo, tienes que encontrarlo. Ya, ya vamos a ir todos, todos ya tienen, ¿ya han leído todos? Voy a preguntar. ¿Todos tienen? Claro, puedes tener al revés también en inglés, ya, puede ser en inglés también, pero que sea que coste, el hemograma, debe estar uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas patas tiene tu mesa? ¿Cuántas patas tiene la silla? Cuatro. ¿Cuántas patas tiene tu cama? Cuatro. No se olviden, son los cuatro patas de la vida. ¿Cuántas patas tiene el caballo? El que no tiene, está sin patas. Cuatro patas tiene el caballo, cuatro patas tiene la vaca, cuatro patas tiene el gato, no quiero que se me olviden de esto. ¿Ya? Y las cuatro patas tienen que estar, uno grande y uno chico. ¿Así? De la cama debe estar uno grande y uno chico, para que te muevas así. De la silla también, para que estés así. Eso vamos a conocer. Las cuatro patas. Las cuatro patas. ¿Ya? Las cuatro patas. ¿Ya? ¿Todos tienen? Pregunta. En inglés. ¿Cómo está en inglés? Ya, correcto. ¿Tiene su HCM? ¿Tienen su HCM? ¿Todos tienen? Sí. ¿Todos tienen su amplitud de esterotar? ¿Puede decir AD? ¿Puede ser ID o RDW? ¿Todos tienen? ¿Tuyo tiene? Sí. ¿Usted tiene? Sí. ¿Tienen por ahí todos? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? ¿Puede ser el ancho de distribución AD? Sí. Puede ser el ancho de distribución AD. O puede decir ID. O puede decir RDW. ¿Tienen los tres? ¿Todo está completo? ¿Todo está con su silla de cuatro patas? ¿Y el CHCM puede ser con media de HD? Sí. Si es en inglés, sí. Pero lo han copiado, la prueba debe ser. Ya. Ese está en la serie roja. Serie corpulcular. A ver, todos tienen para que después no estén perdidos. ¿Todos tienen? Ya. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya. Muy bien. En esos exámenes, ¿qué tenemos? Se llama referencia inicial y referencia final. Ejemplo del BCM, ya sea en cualquiera de los dos idiomas. ¿Qué dice? ¿Cuánto es su referencia inicial? ¿Es RDW? No, estamos en el BCM. BCM. Rango de referencia, ese es tu rango de referencia. Ah, está. Vamos con calma. Su rango inicial de acá dice 80 a 90. De otra persona. 84 acá y 84.96. Ya. ¿Todos ya conocen cuándo es su rango de referencia inicial? ¿Todos? ¿No hay duda? ¿Todos han encontrado? ¿Seguro, seguro? Sí. Ya. El siguiente. HCM. HCM 27.0 a 31.0. Ya ves, ese es el punto de referencia. Ya. CHCM. CHCM 31.8 a 35.4. Ya. RDW o AD. 10.5 a 16. 10 a 16. ¿Hay alguna duda? Todos tienen sus cuatro patas de su silla, sus cuatro elementos de la sangre, del hemograma, no del hemograma de la sangre. Como a todos tienen, ¿quién tiene cinco patas? ¿Quién tiene cinco patas? Seis patas, tres patas. Muchos exámenes son de tres patas, nada más por si acaso. No sacan, no le dan un valor referencial clínico al RDW. Y ahí lo tienen. HCM, ¿cuánto tienes? Sí, de referencia. Ya, ese ya, ya conocemos. ¿Todos conocen? Ya, ¿no hay duda? Ya, correcto. Entonces, ya tenemos ahí, ya todos conocen. El punto de referencia inicial lo vamos a catalogar con punto A y el punto de referencia final lo vamos a catalogar como punto B, A, B. ¿Todos estamos al día? ¿Todos entendemos? Ya, muy bien. Entonces, lo mismo va a pasar acá, voy a hacer una pregunta. Punto A de RDW. 10.7 a 16. Ya, eso es correcto. Ya tenemos conocimiento. Ya, ahora vamos a conocer. Encima del punto de referencia inicial hacia abajo, ¿cómo se llama? Punto bajo. Y encima del punto de referencia final, ¿cómo se llama? Punto alto. Eso no nos vamos a olvidar, ¿ya? Exámenes, a ver, en sus exámenes, ¿existe de alguien punto bajo o punto alto? A ver, caballero. ¿Ya? Ah, ya, muy bien. Eso, gracias, caballero. Tenemos para aprender. ¿Existe qué cosa? Marcadores que están fuera del rango. En este caso vemos que acá está con ciento, ciento dos, está acá, correcto. Aquí. Aquí. Y alguien que tenga RDW, punto alto o punto bajo, que está fuera de su marcador. ¿Alguien se ha pasado o tiene déficit? ¿Cuánto tiene, señorita? ¿BCM o? ¿De acá? Ah, ya, de acá. Está debajo. Excelente para nuestra clase. Ya, entonces, existe acá un punto bajo de R, de BCM. Ahora, de RDW, acá vamos todos acá. RDW, AD o ID. ¿Alguien tiene bajo? A ver, ¿cuánto tiene? RDW. ¿O cuánto tienes? 10.516, ¿cuánto tienes? 15, casi, casi, pero estás dentro del rango. Por ahora todavía no lo vamos a ver. O sea, ¿alguien que está fuera del rango de acá? 11.7, ¿cuánto es tu rango inicial? 10, 11, estás dentro del rango. Ya, ¿correcto? Muy bien, ya estamos conociendo. Repasando. BCM, en este es un ejemplo, no es universal. Número uno, los exámenes no son universales. Antes era así. Ahora, cada laboratorio tiene su rango de referencia, de acuerdo a su reactivo. No nos olvidemos eso. No es igual que usted, no. Cada uno es li. Por eso hemos escuchado diferentes rangos. Ya. En este caso, como ejemplo que vamos a utilizar, o estamos acá a referencia, BCM de 80 a 100, fentolitros. 27 a 31, 5 gramos de célula. De 32 a 36, gramos de silitro. 3, 20 a 360, en otros exámenes también, gramos por litro. RDW, de 11 a 15, se llama, ¿qué cosa? De distribución erisiotitaria. Ya. Entonces, acá vamos a conocer, vamos a tener un poco de información, qué es el BCM y cuál es su función en nuestro cuerpo. Ya. Tenemos acá de 80 a 100, de 78 a 100. Me han dicho tantos, tantos, y de acá lo ponemos de ustedes, tac, tac, tac. Pero están, estábamos conociendo este grupo. BCM, volumen corpulcular medio. Tamaño de qué? De los hematíes. Hematíes, glóbulos rojos. Ya ves, por eso es bueno. Ya. El volumen corpulcular medio, ya, vamos a conocer. La macrocitosis es el aumento del tamaño de los eritocitos o glóbulos rojos. ¿Qué significa? Macrocitosis. Grande. Macro, grande. Ya. Y microcitosis. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos esto, imaginariamente, este es nuestro, nuestro globo rojo, hasta acá, es macro. Aquí, micro. Ya. Y si está adentro, ¿qué cosa es? Normal. Ya. Y aquí está, también. Este es un ejemplo, 78 a 100. El índice indica el tamaño de qué? De los glóbulos rojos. El BCM alto indica que el tamaño de los globos rojos es grande. Esto se produce en enfermedades como déficit de qué? De B12 o de? O enfermedades hepáticas, cirrosis y alcoholismo. Ajá. Entonces ya tenemos la primera pauta. ¿Cuándo se crece el BCM? Así es. Si hablamos en castellano, ¿qué es el ácido fólico? Verduras. Y la B12, ¿qué les dije ayer? Que besen a cuatro vecinos. No, no es eso ya, no es besar a los cuatro vecinos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo el besar? ¿Tiene algún asidero o no? ¿Algún asidero o dices? ¿Por qué les digo esto en broma? En la boca, en el beso. ¿Por qué en el beso? Se hizo muchos estudios, hace muchos años atrás, 70, 75, 80, se decía que la B12 se producía, ¿dónde? ¿En té? Los dientes. Y todavía existe eso, por eso que les digo, si falta B12, ¿qué haces? Besas al vecino, besas a la esposa, todo ya. Pero eso no, pues ya. Por eso les digo, pues es una broma con la mitad verdad y la mitad ya, pues son de broma, ¿no? Entonces, esos eran los conocimientos de esos tiempos. Que la B12 se producía, ¿dónde? Acá. Y que cada mañana no tenías que levarte los dientes y no te prende el agua, cloc, cloc, para no botarla, B12. Y si querías compartir, ¿qué tenías que hacer? Besar a la vecina, pues. Así no era, pues. No, sino, esos eran los conceptos y los conocimientos de esos tiempos. Pero la ciencia ha avanzado, no se ha quedado y vamos a avanzar, ¿ya? Por eso. Así que no vayan a estar, el señor Nímer ha dicho y esté besando al esposo ajeno. Ya, y caballeros, no aprovechen también. No, así el señor Nímer ha dicho, voy a besar. Y los jóvenes también, no aprovechen. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el BCM bajo indica que los glóbulos rojos son pequeños, se producen, ¿dónde? en la talasemia, es una alteración de la hemoglobina que conlleva una reducción del tamaño de los hematíes en el déficit de hierro. Entonces, muy bien, aquí tenemos un ejemplo de 80 a 100. Y los, cuando existen estos problemas, estos problemas cuando existen, entonces, ¿aparecen qué cosa? los marcadores o los índices fuera de rango. ¿Ya? Porque acabamos de escuchar uno que está más allá del rango. Ella está menos del rango. Entonces, tenemos, sí, los exámenes. Entonces, si el examen sería rígido, ¿ellos dónde tenían que acudir? Entonces, los exámenes son para hacernos ver y esta amplitud para encontrar. Y así se ha ido, digamos, haciendo los estudios y nos vemos esto. Entonces, la causa más frecuente de macrocitosis en nuestra sociedad que es el alcoholismo y los déficits de B12 y ácido fólico. En primer lugar, ¿cuál es el factor que altera el volumen con el púlculo en medio? ¿Cuál es? El alcohol. ¿Y por qué se produce el alcohol? Tomando exceso de fermentaciones. ¿Qué tipo de fermentación produce mayor cantidad de alcohol? ¿Qué tipo de fermentación produce mayor alcohol? La fermentación. ¿Qué levaduras son las que promueven estos? La cerveza, la cerveza, y a veces, entonces, mira cómo estamos dando vueltas lo que hayamos dado los primeros pasos. Y la enfermedad número uno es, ¿qué cosa? La gran mayoría se presenta por déficit, no, alcoholismo. Pero si yo no bebo, no tomo, ¿por qué? Ahí viene usted. Ahora ya están las fermentaciones. Cuando ya me hubiste la ruta de las fermentaciones de ayer, ¿y eso qué va a pasar? ¿El alcoholismo? Ya, alcoholismo no. ¿Altera qué cosa? El ciclo de Krebs. Y ya viene ya, altera ya los componentes de la hemoglobina. La proteína ya no afecta. ¿Todos estamos al día con BCM? ¿Todos ya están al día? Ya, mañana va a haber examen, ¿eh? Mañana. Cuando tengo este problema, del problema de, digamos, del BCM, me voy, mi pregunta. Número uno, ¿soy alcohólico? Ahí viene tu primer, dos, quiero despejar ideas. Es como Margaritas, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Entonces vamos a deshojar, Margarita. Dos, para estar seguro, ¿qué tengo que hacer? Me saco el examen de B12. Yo no puedo tomar las ciegas, porque si tomo las ciegas, ¿qué va a pasar? Lo voy a subir. Dos, ¿qué tengo que hacer? Sacar el examen de ácido fólico. Resulta que el ácido fólico está bien, resulta que la B12 está bien. ¿Dónde está el problema? El alcoholismo. Puede ser al revés, puedo tener una buena dieta, no hay alcoholismo ahí, pero puedo tener, ¿qué cosa? Déficit de ácido fólico. Y si tiene ácido fólico, ¿qué es lo que debe comer? De acuerdo a la verduridad, al cuadro que les he hecho, ¿qué debe comer más? ¿Qué debe comer? Partes de la hoja, partes del 915, del 315. ¿Tallos? ¿Tallos tiene bastante ácido fólico? Jalados. Hojas, hojas, hojas. Por eso hemos aprendido ayer, por eso les he mostrado las hojas. ¿Dónde se encuentra el ácido fólico? ¿En las plantas? ¿En las hojas, raíces, tallos? En las hojas. Entonces, ¿cómo sería su dieta cuando falta ácido fólico? 60, 70, 50% de hojas, más sus tallos y sus frutas. Eso es lo que hemos aprendido. Para eso les he mostrado la hojita, ya no es que está plantado, y Dios hizo las plantas. No, todos tienen su. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Eso se tiene que hacer, voy a utilizar, cuando uno es o uno tiene que llegar a ser racional. Porque si no, uy, falta, estoy bajo BCM. La literatura dice B12, de frente B12. No puedes hacer eso. Y menos si es un profesional, pues. El profesional tiene que hacer el descarte. Y porque si no, ¿qué hacen las personas? A raíz de esto, ya las personas se auto medican. Ve su examen, ¿qué es esto? Falta B12, va y se compra. Y después, ¿qué será? ¿Qué tiene que haber? ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué tiene que hacer? Así es. Y para saber si es alcohólico, ver el hígado, pues. El EPA, el hígado. Entonces, los tres. Ahora vamos a conocer, ¿qué cosa? El RDW. Vamos a conocer su importancia clínica, el RDW. A, amplitud de distribución listaria. Esto miden, ya es, lo dejamos, porque lo miden, como lo sean, lo dejamos para el hematólogo. Acá no vamos a cuestionar ni preguntar, porque ya está. Lo que vamos a ver es acerca de sus funciones y cómo voy a encontrar a través de la buena fermentación y los sustratos o los alimentos para que esto ocurra. Distribución erizotaria, la amplitud de distribución, el ADE, también llamada ancho de distribución erizotaria, ADE, intervalo, ¿correcto? Tiene de 11 a 15. ¿Y esto? ¿Qué va a pasar si está alterado el RDW? ¿Qué vamos a tonoar? Es un índice que evalúa, ¿qué cosa? La diferencia, el tamaño entre los hematíes, las anemias hemolíticas, anemias de eficiencia de ácido fólico, anemia ferropínica, anemia pernisosa, anemia falsiforme y ¿qué más? Alcoholismo. El alcoholismo. Y eso lo vamos a dar vuelta y vueltas el alcoholismo. La gran madre de todas las enfermedades que está, digo, dos, el alcoholismo, les dije, dos mil quinientas patas de enfermedades. Y aquí vamos dos anemias, todo esto cuando se altera el ancho de distribución de las, de los glóbulos rojos. Ya todos tienen, están todos ahí en sus exámenes, mírenlos, obsérvenlos, ya estamos de acuerdo con todo esto, correcto, todos tienen, estamos en el RDV doble. Y ahora vamos a conocer esto. Vamos a hacer una aplicación de acuerdo a los términos que están. Un RDV doble alto tiene un MC bajo, podría significar, ¿qué cosa? Una enfermedad clónica. Ahora sí, ojo arriba y ojo abajo. Ojo arriba y ojo abajo. ¿Qué significa? Van a mirar el BCM y van a comparar ¿con qué? Con el RDV doble. Ya, su visión ahí. Y sale la primera. Dice, RDV doble alto. Dos, RDV doble bajo y una baja, volumen, corpúrco al medio. Acá ya está en, como me preguntaron. Significa anemia. O sea, RDV doble bajo y ¿qué más? Y bajo también, ¿qué cosa? El volumen corpúrco al medio. Ahora van a mirar. Otro. Un alto RDV doble con BCM normal. Podría significar una deficiencia de B12. Otro. Un alto MCB con RDV doble normal. También podría mostrar comienzo de una leucemia. En ambos casos, ser alta significa una deficiencia de ácido fólico. Altos. Cuando la sangre se analiza es importante que el tamaño de las células rojas de la sangre no varíe en gran medida. ¿Ya? Entonces, para que no se mareen y están un poquito perdidos, porque vamos a ir parte por parte. ¿Ya? ¿Qué dice? Un alto RDV doble y tiene un MC bajo, alto RDV doble y un BCM bajo. ¿Podría significar ¿qué cosa? Una enfermedad crónica. Y eso lo puede estar viviendo silentemente. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué estamos viendo? RDV doble alto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el principio? Dice un alto RDV doble y ¿qué va a pasar? Bajo. ¿Ya ahora sí lo pueden visualizar? ¿Ya lo pueden entender? Ya. Y revisen sus exámenes. ¿Qué dice el principio? ¿Qué dice el principio? RDV doble alto con BCM bajo. ¿Qué cosa puede haber? Una enfermedad crónica. No, no, no. Crónica en sangre. ¿Cuáles son? Las anemias ferropénicas. Después ahí estaba. Anemias aún peligrosas. ¿Ya? O también puede haber las enfermedades de pulmones ya, pero con secuelas severas. ¿Ya? Ya nos avisa, ya la sangre nos avisa, ¿qué cosa? Que existe una enfermedad crónica. crónica. Ya. Ese es lo que... El otro, ¿qué dice? RDV bajo y BCM bajo podrían significar ¿qué cosa? Anemia. Punto bajo ¿de qué? RDV y BCM bajo. Mire, ¿qué puede ser? Anemias. Ya. Estamos sacándolo punto por punto. Un alto RB doble con BCM normal. Puede ser en cualquier este lugar. Puede ser cualquier lugar. y algunos estarán pensando los antiguos porque es aquí las medias. ¿Cuál es normal acá? Ya, porque a mí me han cuestionado mucho. ¿Dónde te vas? ¿Qué es esto? ¿Por qué has sacado? Ahora ya están sabiendo. ¿Cuál es el rango? Si tengo un punto alto, ¿cuál es el rango normalidad? Puede ser acá, puede ser acá y todo, ¿qué trae? podría ser déficit de B12. Podría. Entonces, ahí. Por eso hice el estudio para encontrar cuál es el punto ideal que el caballero está ansioso por conocer. Y acá muchas personas, no hay otra persona también, ya, ya, quieren saber. Ya. Entonces, aquí está. ¿Qué dice? ¿Punto alto de qué? RDW con rango del BCM normal. Esto, tendríamos problemas con deficiencia de B12. Pero yo encontré alcoholismo. Aquí. Un alto BCM con RDW podría mostrar comienzo de qué? Uy, eso es más terrible. Estas son las famosas enfermedades silentes, pues. ¿Qué les dije? No vayas a llegar al hospital demasiado tarde. Ya, voy a poner esto. ¿Qué dice el un alto BCM 104, 105, 110, 102, 103, todo, con RDW de rango normalidad podría mostrar el comienzo de qué? De una leucenia. ¿Ya? Siguen las variantes, siguen las variantes. No nos asustemos, por si acaso, no se pongan fríos. No se me asusten. Todo es reversible. ¿Ya? Aquí. Ambos casos son altos. Es una deficiencia de qué? De ácido fólico. Uy, yo le digo, pues caballero, le digo, tú no has visto a la vaca comer verduras. ¿Por qué? Dice, porque tu papá, tu abuelo, tu tatatatara abuelo no han comido verduras, mira cómo estás, Por falta de verduras, hereditariamente, este jovencito sufría, ¿qué cosa? Ajá. Después le dice, después viene, señor Nímero, usted es brujo. He preguntado a mis abuelos, nunca han comido verduras. No es brujo, sino que es el conocimiento. Enfermedades comunes, manifestaciones, los brotes, los herpes, las alergias, todo eso son visibles por deficiencia también. Sistema inmune y deprimido, se rascan por acá, se rascan acá, salen afuera, le lleva a pasear a la esposa, no sale, se queda, anda con la otra, le dice. Se ríe. No es así, es una broma, no es una broma. Ya. Sí, porque yo conozco muchas, muchas parejas de esposos que van solito al campo y tu esposa no es alérgica a las plantas. O también esposa solita andando ahí, y tu esposo por qué no ha venido, no es alérgica a las flores. ¿Ves qué problemas hay? Tantas cosas que ocurren. Entonces, ya estamos conociendo qué cosas, las variantes de estas dos palancas. Y a mí me interesa el estudio de las dos palancas. Al comienzo éramos cuatro, después ya la misma ciencia utilizó, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tres. ¿Y yo les digo? Volvemos ni a la izquierda ni a la derecha, volvemos a lo que dice la Biblia. ¡Gracias!